El personaje es el de María Teresa, es una preceptora que ingresa a trabajar al Colegio Nacional Buenos Aires en el año 82 y el personaje ingresa como una especie de extranjera en todo este mundo y con cierto grado de ingenuidad acerca de lo que está aconteciendo política y socialmente en el país. Es un personaje muy recto, muy obediente, hacia el comienzo del film se la ve con un goce en el ejercicio del poder, pero a medida que avanza la película se va inclinando más hacia su lado instintivo y le afloran sus sentimientos y sus represiones sexuales que no puede controlar. ¿Cómo es eso? ¿Estás no se siente sola a veces? Sí, muchas veces. Sí, bueno, fue en algún punto un desafío y en algo en lo que hubo mucho trabajo previo porque era un personaje que lleva la línea de la historia y que está continuamente en todas las escenas y a través de su mirada se relata la historia de la película. Así que sí, era necesario que se leyera en la cara todo lo que ella piensa porque es muy activa mentalmente, constantemente, nunca deja de pensar, de observar, de sentir y todo eso se tenía que traslucir. Y bueno, fue apasionante el trabajo, la verdad, para hacer. Es un peinado más común. Confía en mí, Marita, esto te va a quedar divino. Antes de comenzar el rodaje, hicimos junto con Diego un trabajo muy puntilloso sobre el guión, en el cual dividíamos por días y en este momento de la película cómo está el personaje con respecto a Biasuto, cómo está con respecto al alumno, en qué estadio emocional y mental se encuentra en cada escena. Así que yo tenía mi guión continuamente conmigo como a modo de todo el tiempo volver y recordar la escena anterior, de dónde venía, hacia dónde iba. Porque sí, esto de filmar alternadamente, incluso algunas escenas, en una misma escena se filmó en distintos lugares la misma escena. Una parte en un estudio, otra parte en... Entonces, bueno, sí, requería como mucha concentración para no perder ningún detalle, que era muy importante. Es una película de detalles, entonces era muy importante que todo estuviera presente a la hora de filmarlo. No sé si moraleja, no sé cómo decirle. Sí, creo que lo que intenta contar es que ese desvío de la misión, digamos, ese corrimiento de las reglas y de esconderse en el baño, surge de la aplicación a ultranza de esa ridiculez, de ese orden loco, de esa rigidez en la cual nadie tiene un margen de movimiento. Creo que es desde ahí en donde surge necesariamente esta necesidad, este corrimiento de las reglas. La verdad es que hago trabajos muy distintos. Trabajo mucho en comedia, allá. En televisión hago algo así. Comedias, no comedias, grotesco, pero comedias, sí. Así que me seduce aquel personaje o aquel proyecto que me implique un desafío y algo distinto y algo novedoso para mi carrera, para mi formación como actriz. ¡Suscríbete al canal!